Hablemos de la primera derrota del Real Madrid de la temporada 2024-2025, que sucedió en ese primer partido amistoso en territorio estadounidense en el Soldier Field de Chicago, donde estuvo Rodrigo Faes. También nos acompañan Héctor Huerta, Hércules Gómez y José del Valle. Los blancos fueron los que ganaron, sí, los del Milan, con un gol de Chucuese. Y los de Naranja, los del Real Madrid, estrenaron a Hendrick, que se perdió uno de los primeros minutos por fuera de juego, se convinió bien con Brahim Díaz y lo demás me lo contarán mis expertos. Pero, Rodri, cuéntame, ¿cómo estuvo el ambiente? ¿Cómo viste a los jugadores del Real Madrid? Y todo lo que sepas alrededor del equipo de Carleto Ancelotti. ¿Qué tal, Caro? Pues el saludo a toda la gente. La verdad que la noche de ayer no puede ser una noche buena para el Real Madrid en el sentido deportivo y en el sentido de resultados, porque obviamente una derrota es algo que duele, ¿no? Y sobre todo la forma, porque tú puedes perder contra todo un Milan, pero esa forma fue rara. También es cierto que no hay que sacar conclusiones excesivas, porque es el primer partido de la pretemporada. Hay mucha gente que ayer empezaba y debutaba, como por ejemplo Hendrick, que fue una de las mejores noticias, ¿no? Que después de tanto tiempo Hendrick pudiera jugar su primer partido como jugador del Real Madrid. Luego detalles que para mí me parecieron muy importantes de Dani Ceballos, detalles también de Brian Díaz, que dejaron a la gente, digamos, encandilada, porque el resto del equipo fue un equipo bastante plano, bastante tieso a nivel físico. El Milan se notaba que ya había jugado un partido anteriormente hace varios días y por eso las conclusiones de Ancelotti no son muy importantes, más allá de lo que ella sabe, que faltan los franceses, que falta el inglés, Keith Bellingham, falta el español, la de Carvajal, faltan muchos titulares, que son el 70-80% del equipo que de verdad vamos a ver en el resto de la temporada, ¿no? Y sí que es cierto que ayer hubo un grandísimo ambiente, fue sold out, no había asientos ni tickets disponibles, mucha gente venida desde muchas partes cercanas de Chicago, otras no tantas, encontramos a gente de El Salvador, de Guatemala, gente desde México, que me da la sensación a mí de que algún día voy a llegar a la Antártida y me voy a encontrar a grupos de mexicanos porque es increíble la cantidad de mexicanos que hay por el mundo, también venezolanos. Ayer creo que fue una fiesta, se notó muchísimo en el Soldier Field Stadium y creo que al final es con lo que la gente se queda, ¿no? Que es el primer partido, que no hay que darle mucha importancia, que hay que preparar el siguiente aquí en New Jersey contra el FC Barcelona el sábado y que más allá de lo que hemos comentado, poco que rascar, ¿no? Claro. Ahora, en eso que habla Rodrigo de detalles, detalles que haya dejado este primer partido que Hércules hemos hablado una y otra vez, que son amistosos, no son para sacar conclusiones, pero tampoco son para que se le quite el sueño a Ancelotti de lo que fue el rendimiento en la cancha contra el Milan, ¿o sí? Es que es tan difícil, o sea, este tipo de juego es para vender, es para foguear e identificar ciertos jugadores. Yo no voy a sacar conclusiones de esto, lo que puede ser Enric. Ayer hicimos un segmento en Football Center, mi querido José del Valle y yo, yo era de la idea de que no se le puede exigir tanto a Enric, a pesar de que tiene más recorrido de lo que tenía Vinicius Junior cuando llegó al Real Madrid, a pesar de que es otro tipo de jugador que ya está pisando en nivel internacional con Brasil, sigue siendo un adolescente, sigue siendo un jugador que no ha jugado en el viejo continente, no sabe lo que es el peso de Real Madrid, no sabe lo que es ponerse a esa playera. Y pues ayer lo demostró, ha que darle calma, tocó el balón 13 veces, se vio muy impreciso, es su primera vez jugando, no dice que no va a tener una gran carrera con el Real Madrid, pero estos juegos es para vender, es el Tour USA, ha que dar la venta, la imagen del Real Madrid, ha que ver ciertos jugadores, de repente darle una oportunidad como un Joan Martínez, el central, 16 años del equipo de Real Madrid, y decir, ¡ay caray! Me sorprendió, en vez de buscar un central en el mercado, podemos darle un poco más de minutos, podemos darle un poco más de tiempo en la banca, podemos darle un poco más de tiempo de primer equipo. De esto puede sacar este Carlo Ancelotti, no que si pierde contra el equipo de Paulo Fonseca al Milan, que por cierto le sacó 19 puntos en Inter Milan el torno pasado. Eso no importa, esto es reentregar jugadores al primer equipo, identificar unos, uno que otro, y chao, irse a casa sin lesiones, porque vimos el partido del Manchester United contra Arsenal aquí en Los Ángeles, tres lesionados en esa cancha, tres lesionados en ese partido de exhibición. Entonces, lo primero es salud, la venta, y a casa. A casa. Bueno, a Medlife Stadium, este sábado jugarán contra el Barcelona, el clásico de pretemporada. Pero entonces se puede decir, José, que lo más destacado fue haber visto estrenarse a Hendrik. También Guller jugó la primera parte, pero dicen, hay la sensación de que el turco eclipsó el estreno del brasileño. ¿Estás de acuerdo con eso? Arda Guller se vio mejor por obvios motivos, ¿no? Ya tiene una temporada jugando con el Real Madrid. Además, lo escuché, o lo vi, mejor dicho, con mayor masa muscular. Lo vi físicamente entero, yendo al choque. Características que quizás no había mostrado la temporada pasada, porque Guller es un mago, es un genio con la pelota en los pies. Guller viene de hacer una gran Eurocopa con Turquía. Es jovencito, y estoy seguro que va a seguir evolucionando. Pero a mí lo de Hendrik no me disgustó. Bien lo explicaba Hércules, no debe ser fácil jugar el primer partido vistiendo la camiseta del Real Madrid. Estadio lleno, como mencionaba Rodrigo Faes. Y más allá de que era un partido amistoso, obviamente los reflectores estaban sobre el brasileño. Pero no hay que echar las campanas al vuelo. En este tipo de partidos, el resultado es lo menos importante. Además ganó el Milan, que era su tercer partido amistoso en Estados Unidos. Para el Real Madrid era su primer partido. Y esa diferencia de ritmo entre un equipo y otro, se notó. Brahim no puede perder ese tipo de pelotas, porque el gol del Milan es una pelota que pierde Brahim en la mitad de la cancha. Cuando usted pierde un balón en esa zona del campo, prácticamente es una oportunidad de gol para el equipo contrario. Joan Martínez me parece que puede tener chances esta temporada, porque se fue Nacho. Regresa Lucas Vallejo, pero a mí particularmente Vallejo nunca me ha ofrecido grandes garantías. David Alaba todavía se sigue recuperando de la lesión, por lo cual hay margen de oportunidad. El resultado es lo menos importante, Caro. Sabemos que el Real Madrid en las giras de verano sale goleado contra el Atlético de Madrid, pierde clásicos contra el Barcelona, pero en las competencias de verdad, el Madrid sigue coleccionando Champions y ligas. Sí, pero la verdad es que este primer estreno, este primer partido fue bastante descafeinado. Héctor, a ver qué puedes tú sumar a esta charla de lo que nos ha dejado el Madrid en su primera derrota de la temporada. Hola a todos, un saludo, un abrazo. Pues es que en realidad es el uniforme, es el escudo el que estaba jugando. En realidad, la base del Madrid la conocemos todos y no estaba sobre la cancha. La base del Madrid, de los que van a ser titulares, evidentemente que estamos hablando de Courtois, de Carvajal, de Militao, de Rudiger, probablemente Camavinga como lateral izquierdo, tomando en cuenta que hay mucho tránsito en el medio campo. Está Chomení, que va a jugar seguramente, Valverde, Bellingham, y adelante, pues ya sabemos que Rodrigo, Mbappé y Vinicius serán la base titular. Es como dice Hércules, es que es la venta primero, es el negocio, es el estadio lleno, es la marca Real Madrid que tiene un gran poder de atracción y eso es lo que está jugando ahorita y darle rodaje al resto del plantel que lo va a tener el técnico para la temporada, que todos ellos van a ser importantes, cada uno en su momento, pero sí, pues lo que llamaba la atención era lo de Hendrick y es normal que tenga más rodaje Arda Guller porque ya tiene mucho más entrenamientos, mucho más conocimiento, mucho más, ya ha traído la camiseta más tiempo y ya sabe el peso que tiene la camiseta del Madrid y Hendrick apenas está, como realmente hasta conociendo a sus compañeros, vaya hasta de trato, el diario, no tenía ese conocimiento ni de lo que es el impacto Real Madrid ni de lo que es la convivencia en el interior de un vestidor como el del Madrid, y todavía le falta integrarse con el resto de los jugadores que son puntales de este equipo, pero bueno, pues al fin son eso, son partidos de entrenamiento, no tiene mayor importancia el resultado, hay que echar a funcionar otra vez al equipo y pues este Madrid va a andar muy bien y este Madrid va a ser un gran ganador no solamente de la Liga Española sino de toda la Champions. Claro, ahí, pero en este primer partido vimos a Guller asociándose con Modric y con Ceballos, también como quedándole alas a Lucas en la banda derecha, activando a Brahim y a Hendrick que estuvieron medio tranquilos, demasiado desapercibidos en los primeros compases del partido y por eso Ancelotti dijo esto en la conferencia posamistoso, decía el capataz de los blancos lo siguiente, Arda ha llegado muy bien, ha entrenado muy bien en vacaciones, más potente, más resistente y con más calidad, va a ser una temporada importante para él, con más protagonismo que el año pasado, los del ataque lo han hecho muy bien, Arda está ya en buena forma, Brahim ha jugado muy bien con Rudiger y Modric, hemos manejado mejor el partido pero no estaban para más de 45 minutos. Rodrigo, ¿quién crees tú que va a tener mayor protagonismo en el Real Madrid de esta temporada? Hendrick o Arda Guller? Yo creo que se van a repartir bastante los minutos, porque Hendrick sabemos que por delante va a tener a Vinicius, a Rodrigo, al propio Mbappé por supuesto, pero hay mucha gente y me lo contaban toda de ayer por la noche, fuentes que manejamos dentro del Real Madrid, mucha gente que infravalora lo que viene a aportar Hendrick, lo que ha hecho Hendrick y si su proceso de adaptación es el que mucha gente espera, es decir, que sea bastante rápido, es un jugador que va a jugar muchísimo, muchísimo. Arda Guller yo creo que también. Hay que tener una cosa en cuenta, aparte de lo que comentábamos ahora que decías, claro, de esa rueda de prensa de Ancelotti y en esa misma rueda de prensa ayer dice que quiere que Arda Guller juegue entre líneas y que va a echar muchísimo de menos a Toni Kroos, por lo cual al final va a haber una rotación en el centro del campo en esa línea de tres cuartos hacia adelante. Primero porque tiene que bajar o retrasar la posición de Bellingham y segundo porque hay precisamente donde ha jugado Bellingham se abre un espacio que puede ser para Arda Guller, que puede hacer que juegue mucho más. Ya la temporada pasada Arda Guller confirmó que puede jugar mucho más de lo que se merecía por el tema de las lesiones, por el tema del ritmo de competición que tenía y el tramo final de temporada que hace, además marcando gol que es algo que solo tiene él aparte de esa calidad, yo creo que hace que tanto Endri como el Turco vayan a jugar muchísimo más de lo que mucha gente espera porque han crecido y porque el proceso de adaptación teniendo en cuenta a los jóvenes que son es algo que no es lo mismo en un jugador de 27, 28 años que dos jugadores de 18 que son insultantemente jóvenes y que no tienen todo por delante. Claro, y por delante está ese clásico donde me imagino que este trío que vivimos durante 45 minutos en el Sol de Elfield, el trío Brahim, Guller y Endri se repetirá para enfrentar al Barcelona, cuéntame detalles que sepas de este partido y además de qué color va a salir el Madrid. Bueno, veremos en teoría de blanco vamos a ver si luego el marketing consigue hacer otra cosa diferente pero en teoría de blanco sí que es cierto que mira nos acaban de confirmar a través de las fuentes también que manejamos en el entorno del vestuario que es una mala noticia la de ayer o doble mala noticia que Álvaro Rodríguez el uruguayo se ha lesionado tiene un esguince de tobillo que seguramente tenga que volver a Madrid y el que sí que sí va a volver a Madrid es César Palacios que ayer debuta y apenas a los minutos de debutar se rompe el ligamento cruzado por lo cual va a ser una lesión muchísimo más grave de la que se esperaba en la noche de ayer el resto va a ser un equipo muy continuista va a haber una intentona por parte de Encelotti de que los jugadores estén mejor físicamente porque el Barça lleva un poco más de rodaje pero no va a haber muchos cambios más en cuanto a la alineación porque no hay demasiada opción de cambiar no está Schoemení no está Camavinga no está Mendy por lo cual al final son posiciones clave al igual que la de Mbappé Vinicius y Militao al igual que Rodrigo ya se van a incorporar en las próximas fechas y llegarán al partido del fin de semana pero van a llegar con una estabilidad física muy muy complicada que no les va a hacer poder jugar como seguramente estamos acostumbrados a verles en el terreno de juego pero por eso precisamente Caro yo creo que va a ser algo muy parecido a lo que vimos ayer seguramente con un par de cambios pero más pensando en los canteranos que en los titulares claro que sí bueno te dejamos abordar tu vuelo rumbo a Nueva York para que estés con nosotros en nuestra cobertura de este segundo partido pretemporada el clásico amistoso entre el Real Madrid y Barcelona por la pantalla de ESPN ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!